Así es, Rony, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, después de un año, al menos los familiares de las personas que resultaron fallecidas y heridas durante las movilizaciones del año pasado, tienen al menos un apoyo económico, y eso es a través de un decreto supremo que ha publicado el Poder Ejecutivo, en las que le va a brindar un apoyo económico de hasta 40 mil soles para aquellos familiares que fallecieron, familiares de las personas que fallecieron durante esas movilizaciones y las personas que quedaron gravemente heridas en el año 2020, en el mes de noviembre. Precisamente me encuentro con Pacha Sotelo, el hermano de Inti Sotelo, como recordemos, es uno de los dos jóvenes que fallecieron durante el año pasado. ¿Cómo se sienten ustedes de este apoyo económico que ya ha otorgado el Ejecutivo para ustedes, los familiares? Muy buenos días. Es un gesto que nosotros como familia valoramos. Es el segundo gobierno que se pone en el lugar de las familias y en realidad eso nos da alguna calma, ¿no? Pero también somos conscientes de que ningún monto va a volver a unir a nuestra familia, ¿no? Eso sí es lo que nosotros tenemos siempre presente, pero igual hay que rescatar el apoyo en este caso del gobierno, ¿no? Ahora, el desembolso es de hasta 40 mil soles. En esta comisión multisectorial hay bastantes personas. ¿Nos podría indicar cuántas son las personas que están dentro de esta comisión, o sea, de los familiares que han quedado gravemente heridos, aquellas personas? Sí, lo que esta comisión reúne es a los heridos de gravedad, ¿no? Tanto también considerados algunos compañeros del paro agrario. Estamos hablando de 28 personas aproximadamente. Los montos van a este 15 mil, un poco más, y se va, digamos, repartiendo en cuanto a la gravedad de cada persona. Por ejemplo, ¿ustedes cuántos recibirían? En el caso de fallecidos, nosotros, la familia de Brian Pintado y la familia de Jorge Muñoz, compañero que falleció en el paro agrario el 2020, son 40 mil soles. ¿Y los demás se van a ir ya repartiendo de manera...? Sí, 15 mil, un poco más, ¿no? Claro, de gravedad, sí. Sí, tengo, yo sé que adelante están John Cordero, un compañero que casi queda, ¿no?, paraplíjico. Alberio Aui, quien prácticamente le fracturaron el cráneo. Andrés Rivero, que también estuvo en coma a buen tiempo. Y así hay algunos compañeros, ¿no?, que quedaron muy heridos. Ok. Ahora, lo que ustedes también están pidiendo, muy aparte del apoyo económico, es que se haga justicia, sobre todo para aquellas personas que han sido responsables. Sí, en realidad ese es nuestro objetivo principal, ¿no? Si bien es cierto, valoramos este apoyo que el gobierno está dando, somos conscientes que la reparación debería ser algo muy distinto, ¿no? Y eso se ve ya en el tema del Ministerio Público, que en mayo del 2022 recién estaría terminando esta segunda etapa y nos estaría indicando si es que llegamos a un juicio o no. Por los indicios que tenemos, es evidente que tenemos que llegar a eso, ¿no? Ya toda la, digamos, la parte defensiva quizás de los involucrados está totalmente por los suelos. Entonces, nosotros creemos que sí vamos a llegar a eso. Al menos ustedes se sienten respaldados por el gobierno central, incluso la ministra de Cultura también se ha pronunciado al respecto. Sí, es de verdad un respaldo que no solamente viene de la parte social, ¿no?, de las personas que nos acompañan, sino también de un segundo gobierno. Y eso sí es para valorar de todas maneras. Ok. ¿Usted se ha comunicado con algunos familiares de los heridos también? Me comunico con ellos, sí. Recién, como te digo, la noticia es fresca para mí en sí. Y voy a ver hasta qué punto puedo intervenir, ¿no? Quienes en realidad deberían de tomar esto es la asociación. Ellos seguramente ya están informando la lista oficial y todo ello. Pero yo me comunico con ellos para corroborar que la información sea cierta, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Ese ha sido el hermano de Inti Sotelo, Pacha Sotelo, que en realidad al menos encuentran alguna esperanza de que este caso no se cierre y no se quede ahí en tan solo un apoyo económico, sino que también se vaya hasta los tribunales que sería el próximo año en el mes de mayo.